que le vamos a quitar los teléfonos y ahora si tengo ahí en línea telefónica por 222 dólares a maría rodríguez de cagua maría cómo estás ya te explicamos ya todo recuerda que tú como quieras se queda tu nombre para el sorteo de los 22 mil 222 dólares está bien pero ahora vamos a jugar por 222 el 21 preparada maría maría mira yo tengo tres montoncitos cuánto quieres con cuánto quiere jugar con el mío con el de stefani con el de en medio este de stefani ok muy bien que se va arriba vamos allá me tiene que ganar maría el 21 me tiene que ganar el 21 la primera carta para maría es un un una maría va bien más bien maría eso es uno o once ok próxima carta para maría es un 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 nueve anda pero te tiene 20 maría te quieres quedar en 20 me imagino mujer sabe a jugar contra ti 10 244 viene vamos arriba próxima un 9 tienes 13 próxima carta para el dj es un 4 tiene 17 nervios no me diga no me diga no me diga y y y y se fue maría mucha felicidad una pausa de puerto rico gana eso